... Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias... ...en Telemedina Canal 9, comenzamos. Servitrama Transportes te ofrece esta sección... ...el próximo sábado el Museo de las Ferias... ...acogerá a partir de las 5 y media de la tarde... ...la actividad Páginas de Historia... ...con el fin de conocer con mayor profundidad... ...la historia de Medina y de su comarca... ...por este motivo tendrán lugar dos conferencias... ...con las que se tratará de analizar... ...quiénes fueron, desde cuándo y qué restos... ...han sido encontrados en los diversos yacimientos... ...de los primeros pobladores. Los primeros ejecutivos de las empresas de Medina del Campo... ...se unen para potenciar la inversión empresarial... ...en la localidad. En un encuentro organizado por el Ayuntamiento... ...de Medina del Campo con empresarios... ...se ha podido conocer ejemplos... ...de las grandes y pequeñas empresas... ...ya consolidadas en la localidad... ...abordando su experiencia y trayectoria. El acto ha contado con la participación... ...del presidente del Grupo Intelligence... ...Oscar Cosido... ...el presidente del Grupo Iberesnac, Félix Eguía... ...el presidente del Grupo Matarromera, Carlos Moro... ...el miembro de la Junta Directiva del Club de Exportadores... ...e Inversores, Joaquín de la Herrán... ...y la directora técnica de la Cátedra de Comercio Exterior... ...de la UBA y del Proyecto de Desarrollo Regional Europeo... ...IMIS Emprendedurismo, Patricia Sán... ...además de Isabel Zancajo... ...gerente de las Asociaciones de Empresarios de Medina del Campo. El encuentro fue clausurado por David Muriel... ...agradeciendo el interés y apoyo... ...mostrado a los primeros ejecutivos... ...de las empresas que operaron en la zona... ...en esta labor de comunicación... ...de las ventajas y beneficios... ...que posee el Plan de Captación Empresarial... ...del Ayuntamiento de Medina del Campo. Y con la llegada del calor... ...se hace inevitable hablar de la piscina municipal... ...y es que desde el Servicio Municipal de Deportes... ...anuncian que ya está disponible... ...a través de su página web... ...la tramitación del abono de las piscinas... ...además, también se puede solicitar... ...de forma presencial... ...acudiendo a las oficinas de deportes. Y en el marco de la Feria de Juventud y Mitomanías... ...se desarrollará el Escape Room World for Invasion... ...a través de una aventura que se experimenta en equipo... ...los días 8 y 9 de junio... ...donde se podrá disfrutar de esta gran actividad. Un grupo de jugadores será encerrado en una sala... ...donde se esconden pistas para poder salir. La inscripción es totalmente gratuita... ...y está abierta para todos aquellos participantes... ...que tengan a partir de 14 años. El último día para inscribirse será este mismo jueves... ...6 de junio, en el Centro de Información Juvenil. A escasos días del examen de bachillerato... ...de acceso a la universidad... ...la Concejalía de Educación y Cultura... ...del Ayuntamiento de Medina del Campo... ...ha vuelto a organizar un servicio de transporte gratuito... ...para todos aquellos alumnos... ...que tengan que realizar dichas pruebas... ...y de este modo... ...facilitarles el traslado a Valladolid. Esta actuación tiene como objetivo colaborar y apoyar... ...a estos alumnos... ...solventando la problemática que, en algunos casos... ...supone este desplazamiento. Que nosotros nos comprometemos a recoger a los alumnos... ...en la Plaza de los Galgos... ...todos los días a las 7 y cuarto... ...y les llevamos hasta el centro... ...donde van a realizarse los exámenes... ...o a las proximidades del centro... ...pero luego no les recogemos... ...porque, ya lo he explicado en más ocasiones... ...cada alumno lleva... ...sus asignaturas especiales... ...y no podríamos esperar... ...a que salieran los últimos alumnos... ...porque habría algunos que hubieran tenido que esperar... ...pues parte de la mañana y toda la tarde. De tal manera que... ...el día 5, 6 y 7 de junio... ...pues desde la Plaza de los Galgos... ...y digo, a las 7 y cuarto... ...recogeremos a los alumnos de los institutos... ...y este año va también algún alumno... ...del centro de formación profesional... ...que también quiere examinarse de selectividad... ...y por supuesto, como alumno que es de un centro de Medina... ...vamos a llevarlo... ...pues les llevaremos hasta... ...el edificio de nuevas tecnologías... ...que ellos conocen como telecomunicaciones... ...y a las 8 y media empezarán sus exámenes. La Junta de Castilla y León... ...en colaboración con el Ayuntamiento de Medina del Campo... ...pretende dar a las personas mayores... ...la posibilidad de acceder a la cultura... ...y también a la ciencia... ...como una fórmula de crecimiento personal... ...a través del programa Universidad de la Experiencia. Todas aquellas personas que deseen participar... ...en este programa deberán formalizar su matrícula... ...hasta el 14 de junio. La entrega de solicitudes e información... ...se realizará en la Secretaría de Educación... ...en la calle Simón Ruiz. ...Carpintería Metálica JSV... ...20 años cumpliendo puntualmente... ...con nuestro compromiso por la calidad... ...Carpintería Metálica JSV patrocina esta sección. Cultivando Olmedo celebra el sábado... ...su segundo mercado solidario. La Plaza de San Andrés es el escenario elegido... ...para dicha celebración. Esta actividad se realiza gracias a los objetos de segunda mano... ...que los olmedanos aportan solidariamente... ...así como algunos productos donados por empresas del municipio. La Asociación Cultural La Chicharra... ...con la colaboración del Ayuntamiento... ...comenzará a las 11 de la mañana... ...con la apertura de este mercadillo. Hugo Rocha Rivera ha sido el ganador... ...del concurso de micro relatos... ...organizado por el Ayuntamiento de La Seca... ...con el premio de un abono... ...para la 19 Muestra Nacional de Teatro Aficionado... ...Villa de la Seca. Los titulares de la prensa digital. La Voz de Medina Digital. Medina del Campo, abierto el plazo de matrícula... ...para el programa interuniversitario de la experiencia. El Museo de las Ferias acogerá el sábado... ...la actividad Páginas de Historia. Jesús Medina, quería hacer un cartel alegre y colorido... ...como son las fiestas. La Policía Local de Medina del Campo... ...detectó tres positivos por alcoholemia... ...durante el pasado fin de semana. El Norte de Castilla. El violador del ascensor se enfrenta a 73 años de cárcel... ...por las agresiones sexuales de 2017. El PP de Medina del Campo se apresta a negociar... ...con el nuevo partido de Moíno. El Diario de Valladolid. Ejecutivos de Medina impulsan la inversión empresarial... ...en la villa. Hoy Medina del Campo registra una temperatura máxima... ...de 26 grados y una mínima de 14. Los cielos contarán con intervalos poco nubosos... ...mientras que las rachas de viento son fuertes... ...a 23 kilómetros por hora. Medina del Campo recoge hoy un descenso de las temperaturas... ...que se hará anotar todavía más a mitad de la semana. La jornada de mañana contará con 8 grados menos... ...e incluso se esperan chubascos a primera hora de la mañana. Y hasta aquí toda la información local... ...ahora la información nacional de mano de Julia Rochas.